Cómo no cantar corrido, cómo no cantar canciones Se hace buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Cómo no cantar corrido, cómo no cantar canciones Se hace buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si el amor es verdadero, nunca jamás los traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conozco bien la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo un corazón en el pecho